Estamos lanzando este proyecto, vamos a firmar este convenio de lo que significa todo este proyecto que vamos a realizar en las zonas de la Mancomunidad Sub-31, del Distrito 31, Pucara Grande, Sibingani, Azumani, Cobol, Caracara, San Miguel, Colomani, Sub-Distrito 32, son 351 kilómetros de alcantarillado que vamos a colocar, pero este proyecto es importante porque no solamente nos llevamos la flor a la alcaldía, ustedes también tienen su trabajo, los dirigentes, los presidentes de las OPDs, los presidentes de distintos, Federación de Juntas Vecinales, los subalcaldes, obviamente el Consejo Municipal y no podía dejar de estar presente CEMAPA, con quien estamos avanzando en todo este tipo de proyectos tan importante para todos ustedes.